Muchísimas gracias Junior Enlace por dejarme participar en este tiempo tan precioso de Maratónica. Es un honor de verdad estar aquí y pedirle a Dios que nos use para bendecir a las personas que están conectadas. Gracias por abrir tanto los canales diferentes para que la gente esté conectada y nunca les falte la palabra ni el alimento del Señor. Así que muchísimas gracias y ustedes que nos están viendo y están conectados, por favor llamen a alguien, escríbanle un mensajito, conéctate ahora, sobre todo si están enfermos, porque estamos abriendo ahora un tiempo para ver milagros de sanidad divina. Quiero contarles que estamos viviendo una época muy hermosa en casa de Dios, preciosa de verdad. Después de tantos años que tenemos de haber fundado la iglesia, seguimos viendo casi unos mil nuevos convertidos por mes en las reuniones presenciales y más o menos como 400 o más ya bautizados en agua cada mes. Lo que me dice a mí es que el Espíritu de Dios no se ha detenido, los milagros continúan, siguen, Jesús sigue vivo, por lo tanto sigue haciendo milagros. No es si es época o no es milagros, señores, si Dios está vivo sigue haciendo milagros. Mira lo que dice Juan capítulo 21 verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Aquí no dice que dijo Jesús, aunque también dijo muchas cosas más. Sin embargo aquí está hablando de las cosas que hizo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Winston Churchill dijo, el pueblo que cae peleando se vuelve a levantar, pero aquel que se rinde sin luchar jamás lo hará. Se lo vuelvo a leer y les explico por qué. Winston Churchill dijo, el pueblo que cae peleando se vuelve a levantar, pero aquel que se rinde sin luchar jamás lo hará. Acabamos de leer un pasaje acerca de los milagros que hizo Jesús. Y dice, si se pudieran contar o escribir las cosas, las otras cosas que también hizo Jesús, las que no quedaron escritas, no cabrían los libros en ningún lugar. Porque si todos nosotros escribiéramos un libro de los milagros que hemos recibido de Jesús, no habría biblioteca en el planeta donde podríamos meter tantos libros. Y estoy seguro que tú tendrías uno. Pero lo que quiero decir con estas dos cosas, lo que Jesús dijo y ahora lo que Winston Churchill dijo, es que muchas veces nosotros dejamos de pelear y luchar por nuestro milagro. Y no debe ser así. A veces creemos que tener fe no implica una lucha, una batalla. Sin embargo, la Biblia habla de la batalla de la fe. Y nos dejamos, nos rendimos ante una situación en lugar de seguir luchando y peleando por ella. Lo que a Jesús maravilla. Lucas 7, 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Voy a hacer un paréntesis. Venía en un automóvil platicando con unas personas y les hice una pregunta. Si nosotros le quitáramos a los cuatro evangelios todos los milagros que Jesús hizo, ¿qué quedaría? Y alguien me dijo, un conferencista. Yo le dije, sí, aunque sus palabras son palabras de vida, no serían lo mismo las palabras de vida de Jesús acompañadas de milagros que las palabras de vida sin los milagros. No sería lo mismo. Si nosotros le quitamos todos los milagros a Jesús, pues quedaría una persona que tiene una palabra de Dios, sí. Pero, ¿y ese Dios manifiesto a través de Él haciendo algo? No lo tendríamos. Por eso nosotros no podemos extraer nuestra vida de los milagros que Jesús quiere hacer y Dios te quiere sanar hoy. Entonces, cuando hubo terminado las palabras, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ojo, quiero hablar hoy a personas enfermas y a personas enfermas a punto de morir. Porque este pasaje, si funciona para gente que está a punto de morir, funciona para todos. Si este pasaje funciona para un centurión romano, el sirviente del mismo que estaba enfermo a punto de morir, funciona para todos. Porque si funciona para un romano extranjero al pueblo de Jesús, pues tiene que funcionar para alguien del pueblo de Jesús. Sin embargo, que seamos pueblo del Señor no nos garantiza que usemos la fe como se debe usar. La fe es acción. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. No es tanto a veces la palabra que escuchas como lo que haces por haberla escuchado. La fe aquí no se manifestó en que el centurión oyó hablar de Jesús. La fe se manifestó en lo que él hizo por haber oído hablar de Jesús. Y la pregunta que tengo es, ¿qué haces tú por haber oído hablar de Jesús? Si oyes o no hablar de Jesús. Claro que sí, mira, estás conectado acá. Te conectas todos los días a redes sociales, a enlace. Escuchas sopotosientos, mensajes, tiktoks, qué sé yo, de todo frases. Y lo importante es, ¿qué vas a hacer con lo que escuchas? ¿Sabes para qué escucha gente palabra de Dios? Y hasta nos siguen en las redes para ver en qué logran criticar a alguien. Eso es lo que hacen con lo que oyen. No, con lo que oímos tenemos que ejercer fe para provocar algo. Este hombre, cuando oyó hablar que Jesús sanaba, envió a traer a Jesús. Hizo algo, se puso en acción. Así que ponte en tu acción ahora mismo. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la ciudad, el centurión envió a algunos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esto es un relajo de dignidad. Mira, primero los amigos decían, Señor, él es digno de un milagro. Después decía él, no soy digno que entres bajo mi techo. Es más, no me consideré ni digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Nada, entonces al final digo yo, ¿qué tiene que ver la dignidad con que Dios haga un milagro? Nada. Porque lo que averiguamos si era digno o no era digno, el milagro ocurrió, que es lo que importa en el pasaje. No sé si me estoy explicando, el Señor hizo este milagro y dejó esto registrado para que comprendamos que no se trata de quién es digno o no digno de recibir un milagro, sino se trata de que le tengamos fe para que ocurra. Así que yo quiero que dejes todos esos enredos mentales, esas emociones confundidas que tienes y te concentres y te enfoques y pongas tu mirada en Jesús nuestro Señor. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué es lo que sana un enfermo? El sacrificio de Jesús en la cruz por su llaga fuimos curados y la palabra de fe, de sanidad. Él dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Aunque yo no me considere digno de que entres en mi casa, ni digno que me concedas esto, lo que sí te puedo decir es, por favor Señor, di la palabra y mi siervo va a sanar. Mira, qué impresionante la fe de un romano. Y nosotros, que vamos a las iglesias todas las semanas, que nos conectamos ahora en cualquier cantidad de medios, a cualquier cantidad de predicadores, andamos ahí, seré digno, no seré digno, aquel es digno, aquella no es digna. Y Jesús esperando, ¿cuándo voy a encontrar fe? Y si la encuentro, les hago el milagro. ¿Tienes fe? Mira, la sanidad envió su palabra y nos sanó. Impongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Enviamos la palabra y sanarán. Pero además, ojo a lo que digo ahora. No solo es el poder de Dios manifiesto para sanar, sino que Jesús pagó el precio en la cruz para hacerlo. Porque por su herida fuimos nosotros curados. La sanidad física es tan importante para Jesús que puso su cuerpo para llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores en su propio cuerpo para decirte, te sano. Si eso no te dice que es importante, pero ¿qué pasa? Has dejado de pelear. Has dejado de pelear esa batalla. No te rindas. Pero es que ya oré siete veces, pues oramos ocho. Pero es que ya pasaron meses, pues puede pasar un año, que se yo, pero vas a ser sano para la gloria de Dios. Así que en este momento vamos a estar alabando y adorando a Dios. Mientras tú te conectas a cualquier canal o llamas a los números que aparecen en tu pantalla, queremos tu nombre acá y orar por ti. Y por su herida hemos sido curados. Así que todo el que ha estado enfermo y padeciendo de enfermedad, ponga a punto de morir. A punto de morir. Si funciona para un hombre a punto de morir, funciona para todos. Muévete en este momento. Ponte en acción como se puso aquel romano. Muévete en este momento.